Veamos a continuación dónde ocurrió todo esto, para que sea aún más claro. Esto es parte de la península coreana, dividida en Corea del Sur, Corea del Norte. Distinguimos sus respectivas capitales, Pyongyang y Seúl. La que vemos aquí es la división entre ambas naciones, la llamada zona desmilitarizada, una de las fronteras más reforzadas del mundo. Son cuatro kilómetros de distancia de esta zona desmilitarizada. Lo que hace esta mañana Corea del Norte es lanzar más de 200 proyectiles, específicamente a toda esta zona. Entonces es el Mar Amarillo e impacta justo en las zonas de Corea del Sur, en las aguas del Corea del Sur. Específicamente aquí en Pyongyang y justamente la población civil de estas islas tuvieron que ser evacuadas ante el inminente peligro que representaba sus propias vidas. Por lo tanto, es muy, muy complejo lo que ha pasado hoy. El lanzamiento de 200 misiles de artillería y han caído en territorio surcoreano. Es así como vemos que esa isla, la que estamos mostrando en color amarillo, está a sólo 12 kilómetros, a sólo 12 kilómetros al sur de Corea del Norte. Por lo tanto, hay una serie de enfrentamientos y vamos a estar dándolos a conocer. Y no ha sido la única noticia.